Cien años, mil sueños, 7 y 8 de noviembre, Estadio Nacional, Latinoamérica, Chile y España, juntos. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar, y soplar sobre las heridas, y danse en tendrías, que nos quedan a esperar. Un ruido de iluminados, gritan desde sus ovejas, que entra al fin del mundo, la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos, su barniz de tolerantes. Nunca pisaba tarde, tanto ruido de guerreros, prende sus alamenas, la paz de los cementerios. Ya podríamos hablar, y soplar sobre las heridas, quizá entendrías, que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños, y abriría las ventanas, y abriría las ventanas. Soplar sobre las heridas, quizá entendrías, que nos queda la esperanza.